nadie como tú la nueva telenovela de televisa univisión el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo nadie como tú es la nueva telenovela que prepara televisa univisión para este año la mente maestra detrás de la producción como quererlo todo y contigo si trabaja en su nueva propuesta recientemente se informó que la próxima telenovela de ignacio sada tiene como título tentativo nadie como tú de acuerdo a los primeros reportes el citado proyecto narra la historia de dos familias mezcaleras que se odian y sus problemas se interponen en la felicidad y el amor de los protagonistas quienes deben superar varios obstáculos incluyendo a los dos allegados nadie como tú la nueva producción de ignacio sada para las tardes de televisa univisión contarán con el elenco de carla esquivel daniel albera claudia cepeda arleth terán brandon peniche eduardo santamarina julio olvide diego olivares ramses alemán deire chávez y valeria burgos estarán dentro de este melodrama en la historia de dos familias mezcaleras que tendrán grandes rivalidades que se interpondrán en la felicidad de nuestra pareja estelar no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto